Bien, ubicábamos mi padre en su ubicación, porque era un chalet bien bonito, que vivía junto a la subestación. Esto le demoraba un poco en hacer, si los chalets, la subestación no, por supuesto si subestaciones no habían traído entonces. Y en entonces su labor era entregar un informe a Santiago a las 11 de la noche y a las 11 de la mañana, respecto a la cantidad de energía eléctrica que había llegado a la estación y había pasado a los cables para sacarse a los trenes. Y como esto se hacía temprano y tarde, además que eran fueras máquinas nuevas, o sea, todo el trabajo era automático, era automático. Entonces, sobraba tiempo, sobraba tiempo. Y como cuando él llegó a Estados Unidos, trajo una galena, y digo, esta es la oportunidad para ponerme en contacto con alguna radio, para escuchar una radio, porque en ese entonces no había un radio emisor en Santiago. Así que trajo su radio galena, que todos trajeron los integrantes del grupo radio galena para hacer, ¿cómo se llama?, ensayo y para mostrárselo a sus niñitos acerca de lo que podría una piedrecita, por llamar, contactarse con una radio. Bueno, y se llama, para que la ubicación sea mejor, además que alejarse de la subestación eléctrica, con toda la energía eléctrica que había ahí, porque ahí no pasaba cualquiera, bueno, entonces tuve que ir a un esterillo, un esterillo bien alejado en la noche, y como no había iluminación, así que era con vela la cosa. Entonces, llegaba al lugar, y ahí estaba entonces, tiraba una diensa eléctrica, una diensa eléctrica, y ella hacía esfuerzo entonces con bastante paciencia, y descubrió con éxito que apareció la primera transmisión de la radio chilena, que actualmente, bueno, fue la primera radio entonces que salió, que las bandas salieron de Santiago. Fue una cosa bien emocionante, y lo son muy entusiasmados. Por supuesto que después continúe con las programaciones normales de la radio, a ver otros aspectos, información, música, etcétera, etcétera. Como se iba, se colgaba de abajo un sauce, y tiraban el cordoncito léxico al día, así que la gente lo miraba con curiosidad, porque no sabían qué diablo iba a hacer. Al final alguien dijo, no, si este es una locura, ah, entonces este debe ser un loco. Y de ahí entonces su denominación de el loco del sauce. Ese es el loco del sauce.